¿Quieres aumento de vello? ¿Dificultad para quedarte embarazada? ¿Reglas irregulares? ¿Azné? ¿Te han diagnosticado de ovario poliquístico y no va bien? No te pierdas este vídeo porque vamos a hablar de hiperplasia suprarrenal congénita y porque muchas veces se confunde con un ovario poliquístico. ¡Vamos a ello! Las glándulas suprarrenales son unas glándulas que se encuentran encima del riñón y cuya misión principal es crear hormonas. Tenemos dos partes dentro de la suprarrenal, una corteza, parte de fuera, y una médula en la parte de dentro. Como podemos ver en el dibujo, la corteza se divide en tres partes, glomerular, fascicular y reticular. Cada una de estas partes va a crear unas hormonas diferentes. Pero ¿cuáles son las hormonas principales, en este caso, de la corteza suprarrenal? Las ponemos por aquí. Básicamente, la parte glomerular nos va a crear mineralocorticoides, que son unas hormonas que van a servir para controlar el sodio, el potasio, la tensión. Como vemos por aquí, la capa fascicular va a crear glucocorticoides. La hormona más importante es el cortisol y nos va a proteger sobre todo de situaciones de estrés. La parte reticular lo que va a crear son hormonas masculinas, que van a ser muy importantes, especialmente en la mujer. Por último, la médula es la capa que produce las catecolaminas y cuya función principal es la respuesta de nuestro organismo a un estrés, a una agresión. Pero en este vídeo de hoy vamos a hablaros de las hormonas que produce la corteza suprarrenal. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una alteración en esta zona de la cruz? En esta enzima que es fundamental, la 21-hidrosilasa. Lo que ocurre es que nuestra suprarrenal no va a ser capaz de producir mineralocorticoide, no va a ser capaz de producir glucocorticoide, y cuando el cuerpo intente producir más, al final, toda la cadena, se nos va a ir a producir hormonas masculinas. Es decir, para conseguir producir un poquito de mineralocorticoide y un poquito de glucocorticoide, como efecto secundario, va a producir mucha hormona masculina. Y eso es lo que nos va a dar la clínica. Esta patología, en la cual está alterada la 21-hidrosilasa, se llama hiperplasia suprarrenal congénita. De hecho, la alteración de esta enzima es el 95% de los casos de la hiperplasia suprarrenal. El otro 5% de los casos son alteraciones en cualquiera de las otras enzimas, aunque habitualmente la que con más frecuencia se altera es la que tenemos debajo, la 11-hidrosilasa. Para codificar esta enzima, es fundamental la información que obtenemos de un gen del cromosoma 6. De esa manera, vamos a obtener los datos de este gen desde nuestra madre, desde nuestro padre. ¿Y qué es lo que ocurre si los dos datos que tenemos están alterados? Que no vamos a tener actividad en esta enzima. Que nuestra enzima no va a funcionar. ¿Y por qué es importante? Porque hasta el 2% de la población tiene este gen alterado. No todas las mutaciones son iguales. Hay alteraciones en las cuales la enzima no va a funcionar nada, y en algunas de ellas funciona un poco. Pero, esta es una enfermedad muy importante. Si tenemos los dos genes alterados, esto es incompatible con la vida. Por eso, ya hace tiempo que se mete en el screening neonatal. Es decir, cuando el niño nace, se le pincha una gota de sangre y es una de las enfermedades que se descarta. Para evitar que haya ningún niño recién nacido con los dos genes alterados. Depende de cuánto funcione la enzima, tenemos cuatro formas. Una forma que llamamos forma clásica, en la cual no tiene mineralocorticoides ni glucocorticoides. Una forma virilizante simple, en la cual logra producir un poquito de glucocorticoide y un poco de mineralocorticoide, pero a costa de producir muchas hormonas masculinas. Son dos formas graves, que en general son poco frecuentes y que no vamos a tratar aquí. Aquí, de lo que vamos a tratar, es de la forma no clásica. La forma que pasa desapercibida. La que no se encuentra en el screening neonatal. Y llega a adultos con alopecia, con acné, con ciclos irregulares o con imposibilidad para quedarse embarazada. Y en muchos de los casos, no se piensa en ella y se acaba diagnosticando un ovario poliquístico que no es realmente tal. ¿Cómo es esto de frecuente? Algunas series hablan que una de cada mil personas. Y que hasta el 10% de los diagnósticos de ovario poliquístico no son tales, sino que puede ser una hiperplasia suprarrenal mal diagnosticada. Por último, hemos dicho que hasta el 2% de las personas pueden tener uno de estos dos genes alterados. Afortunadamente, el otro gen logra codificar el enzima y no hay muchos problemas. Pero algunas personas tienen aumento de la virilización. Aumento de esas hormonas masculinas. No suele ser suficiente como para dar infertilidad, pero sí puede producir un aumento de vello o de alopecia. ¿Cómo descartamos hiperplasia suprarrenal? Lo hacemos midiendo 17-hidrosiprogesterona en una analítica de sangre. Esta 17-hidrosiprogesterona se dispara cuando tenemos alteración de la 21-hidrosilasa. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un valor bajo en la analítica de 17-hidrosiprogesterona? Si lo tenemos por debajo de 1,7 nanogramos mililitros, sabemos que no hay hiperplasia suprarrenal. ¿Y si tenemos un valor muy alto? Claramente es diagnóstico. Pero valores intermedios nos obligan a tener que hacer una prueba añadida, un test de estímulo con ACTH. Si en este test la 17-hidrosiprogesterona se dispara valores por encima de 10, es diagnóstico de hiperplasia suprarrenal. Muchas personas que llamamos portadores heterocigotos, es decir, que tienen una copia de la madre o del padre alterada, dan valores relativamente altos, cercanos a 10, sin superarlos. No siempre es necesario tratarlo. Es fundamental diagnosticarlo, saber de qué estamos hablando y, en función de la clínica que tengamos, plantearemos unos tratamientos u otros. En el caso de infertilidad, lo que utilizaremos serán glucocorticoides. Si nosotros tenemos más glucocorticoides, la suprarrenal no tiene que esforzarse tanto y no nos va a producir tanta hormona masculina. Para el caso del irsutismo, del aumento de vello, de la alopecia, podemos utilizar anticonceptivos orales y antiandrógenos. Por último, un resumen. La hiperplasia suprarrenal congénita es más frecuente de lo que pensamos. Se confunde muchas veces con ovario poliquístico y está detrás de las causas de muchos aumentos de vello, infertilidades, acné, caída de cabello... Por eso, lo fundamental es pensar en ella a la hora de hacer el diagnóstico. Esperamos haberos sido útiles, esperamos que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis suscribiros para no perderos los próximos temas. ¡Hasta la próxima!